Música Toda la gente del peñón de los baños con lena sísmica, sí, que venga la cumbia, la cumbia loca, sí señor El cabanchero de la noche Venga chiquicha, suéltala Llegan las cumbias sabrosas Venga el violín, con la gente lo más bonita, ese es el cuyo, sí, venga la guitarra Venga la cumbia, la cumbia loca, sí, que venga el sabor Entre espinas y nopales, pitubos de la reforma, auténticos y originales, sonrisas cabello, fema, el pic, el pitubo mix Va a echar bien el nuco, el famosísimo Cahuamas, los pequeños del colonial famoso, Chiqui Huepa Aquelito loco famoso, Mickey Borras, el striper famosa, Luqui, ese mandajera, se llama Todo el mundo pide cumbia, cumbia loca, va a echar, este es el tribo de cumbia Oye, Lalo, mandame un salón de la Unión Americana para toda la banda organización Hay nenitas, Morris, Araña, El Venado, Filipano, Ani, Peluche Toda la gente de la Unión Americana Venga los sabrosos Venga la cumbia, adivinen quién llegó Publicidad del Checo Domingo Herenas, Puebla Y apresenta para saludar a la agenda del sonido digital Esperanza Hermanos Montoya Publicidad del Checo Y apresente con la voz del diablo Venga las guitarras 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 El pecado sea nombre El pecado sea Tu ritmo Hágase su ritmo y su voz Aquí presente el trino como allá En la ciudad gótica Para el Chimpa, el sonido, espanto, el frujas Para el Rochas, David, morro Para el Chargar, el gato, el patas Para Joel, hola El patas, a la meca, el gato, vos, bubu Para el piñata, el guaya, el granjero Para Anel, Ingrata Esa chiquis Diablo El Pony El guira del morado Nuevo reinita Échanos su sello El Caballero de la Noche Si la suerte me acompaña Que doy la mano del servicio de la mañana Dejándote bardoadas mis hazañas Para dulce duro como la caña Luz Quinto Sol A todos los que nos acompañan Para el orden, percho, el balón, el pilo, el ruido El mimón, el mojado, el pan, el jere Y todos los que faltaron La cumbia, cumbia loca Venga los sabrosos de la cumbia Ya llegó la cumbia loca Si señor Ya llegó el sonido que nació grande Se va Se va Se va la cumbia Hasta aquí nada más amigos Hasta aquí nada más Los demás sabrosos y ricos de los dulces Continuamos adelante hoy